¡Que siga la rumba! ¡Que siga la rumba! ¡Eso sí! Oye, vamos para Colombia ahora ¡Eeeeh! ¡Oye, que dice! ¡A, a, 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 sí! ¡Eeeeh! ¡Alo, hey! ¡Eeeeh! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Eso! ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos, Colombia! Quiero pasar contigo esta noche, mi amor Quiero hacer que locuras cambiar de color Me gustas, te quiero Si no te vas conmigo me voy a enrolar Y para que llegar y si es en otro lugar Me voy a regalar Me cuéntalo Me quiero Estar en un río Solo tu río Me cuéntalo No quiero Si es solo tu río Música En la vista de otro lugar, me voy a regalar Entiéndelo, que no quiero, estar conmigo, solo conmigo Entiéndelo, no quiero, ser solo tu amigo Entiéndelo, que no quiero, estar conmigo Entiéndelo, que no quiero, ser solo tu amigo Entiéndelo, que no quiero, estar conmigo Entiéndelo, que no quiero, estar conmigo Hay un pocito sin te vas, yo te juro que te voy Año a muchachar conmigo que sí como sueño Año a muchachar conmigo que sí como sueño Año a muchachar conmigo que sí como bailarás ¡Suscríbete al canal!